Canal 4 y Radio 90.7 Tomo conocimiento porque me llaman por teléfono para avisarme que se estaba incendiando. Es una casilla de un pulpero, que bueno, él no está ahí hace mucho que no va, pero se le había prestado a unos chicos de Vietnam, bueno, que aparentemente no sé muy bien lo que sucedió ahí, pero bueno, se les prendió fuego. ¿Viven criaturas? No, 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 no. Creo que era un pibe que estaba viviendo ahí. Bueno, el chico ya no está ahí porque está acá en la casa de los suegros, de la suegra, creo que ya lo están asistiendo, porque por lo que he visto en las redes sociales ya lo están asistiendo, está bien, estamos de acuerdo en eso, pero bueno, quería avisar que ningún pulpero ha salido dañado ni nada por eso, porque si no, nosotros ya hubiésemos estado en ese lugar, pero igual nos estamos acercando, compañeros se han acercado a ver, y bueno, sí, se ha quemado en la totalidad el campamento ese. ¿Una casillita? Sí, una casillita de madera, sí, sí, sí. Elsa, otro tema que también creo que es importante, y es el de... tiene que ver con la fiesta del pulpero. ¿Qué pasó con la fiesta del pulpero? Que por ordenanza, creo que la fecha del día del pulpero la habían establecido en el 10 de febrero. Sí, la habíamos... o sea, nosotros tuvimos una reunión con el intendente, bueno, pensábamos hacerla en enero, él nos plantea, son varios los pulperos que nos reunimos con él, y nos plantea que por qué no le hacemos mejor el 10 de febrero, entonces nosotros estuvimos de acuerdo. Ahora, pasó de que justamente él se olvidó, o no sé qué pasó, pero la fiesta no... ni la fiesta ni el día, porque cuando me acerco a Cultura, Cultura no nos puede asistir, nadie nos puede asistir, y sabemos que para hacer una fiesta o organizar algo lleva mucho trabajo, y creo que nos sentimos como que nos dejaron de lado, y aparte que como que no están asistiendo, no, como corresponde, nosotros hemos trabajado, ya venimos hace más de un año trabajando, y sentimos que no nos tienen en cuenta. Y bueno, la verdad, tenemos varios pulperos que están ofendidos, enojados, porque el que puso la cara y eligió el día fue él, que nos planteó entre todos que eligiéramos. Y hubiese sido bueno que él se acercara y nos explicara, pero no, en ningún momento después de esa reunión he podido volver a reunirlos con él. ¿Vos hablaste con Cultura y le preguntaste esto? Sí, Cultura dijo que me iba... le dije, bueno, yo te llamo, lo he llamado, no me han contestado el teléfono, bueno, no tenemos... O sea que se quedan sin fiesta, por lo menos ahora, digamos, para esta fecha. Sí, para esta fecha no va a haber fiesta, no va a haber fiesta, y también tenemos otros inconvenientes, que no es solo la fiesta, sino que tenemos problemas con el tema de la basura, que no tenemos contenedor, tenemos varios problemas que la verdad no nos está asistiendo el Estado, lo estamos haciendo solo. El municipio no está... me gustaría que ellos se acercaran más a dialogar con nosotros como para saber cuáles son las necesidades. Sin ir más lejos, ayer y ayer tuvimos que asistir a unas personas porque se les llovía todo, y yo creo que esas cosas nos vienen sucediendo hace varios años, ellos cambian su nylon, pero no podemos resolver ese problema hasta que nosotros también nos resuelvan el tema de las tierras, porque si nos resolvieran el tema de las tierras, nosotros ya podríamos hacer algo mejor o mejorar esa calidad de vida, pero como no se puede hacer nada porque no tenemos bien... la Ministra cuando vino habló conmigo, ella me dijo que esto se iba a resolver, que íbamos a tener unas viviendas para los pulperos, hasta ahora no tengo respuesta ni de la Ministra, y bueno, eso es todo lo que yo tengo para decir. ¿Ustedes pidieron un contenedor para la basura? Sí, 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 ya hace bastante que lo pedimos.